Hoy vamos a tener una clase 101 de etiqueta en la mesa para que sepan cómo comer frente a cualquier situación de la vida. Hola mis etiquetunos, bienvenidos a mi mesa. En esta oportunidad les voy a dar herramientas básicas que todos debemos tener en cuenta. Vamos a hablar sobre los dos estilos que hay para comer, uso de cubiertos y copas. Así que comencemos. Lo primero y más importante que deben tener en cuenta al momento de sentarse en la mesa es entender que todo lo que pasa aquí es una interfaz. A veces creemos que hay esto porque está aquí o puedo tener el cuchillo aquí con el tenedor. Y la verdad es que todo lo que sucede en la mesa es un lenguaje, tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué van a encontrar en la mesa cuando ustedes se sienten? No importa si hay más o menos elementos. A su izquierda siempre van a encontrar tenedores, a su derecha cuchillos, cucharas y trinchos de mar. A la parte superior a su izquierda estará siempre el plato para el pan. En la parte superior de nuestro plato, bajo plato, vamos a encontrar siempre cubiertos para el postre y a mi derecho vasos o copas. La forma correcta de utilizar todos estos elementos que a veces nos abruman será siempre de afuera hacia adentro. Quiere decir que lo primero que vamos a comenzar utilizando aquí serán los elementos que estén al exterior. Otra cosa importante a tener en cuenta es que el tenedor y el cuchillo siempre deben ir en parejas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos dos sets de tenedor y cuchillo. Esto que nos está diciendo, que va a haber una entrada y un plato fuerte. Pero antes de eso, tenemos la cuchara solita. Quiere decir que antes va a haber una crema que nos van a dar y después de la crema nos vamos a quedar con entrada y fuerte. ¿Ok? Entonces siempre de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer tan pronto nos sentamos en la mesa? Vamos a hacer uso de la servilleta en el caso de que haya de tela. Entonces, vamos a quitar el servilletero en el caso de que tenga. ¿Dónde va esto? Esquina superior izquierda. Y vamos a posar la servilleta sobre nuestras piernas. ¡Ojo! La servilleta no va aquí, no va por acá, no va aquí encima. Esto siempre va sobre nuestras piernas. ¿Para qué es esto? Para proteger de cualquier comida que me salpique, que me caiga, voy a estar protegiendo mi ropa. La postura correcta para los cubiertos de los postres está indicada por el mismo ordenamiento que tienen aquí abajo. Y la cuchara, siguiendo esta misma línea, va a mirar siempre a la izquierda. No están al azar. Aquí no debemos poner ni cuchadra para el té, ni para el café, nada de eso. En el caso de que necesitemos poner una cucharita para revolver las bebidas o incluso para sangría, esta vendrá adicional con la bebida como tal e irá aquí a mi derecha. Otra cosa importante que debemos tener en la mesa es nuestra postura. Fíjense que la postura siempre debe ir erguida. Si yo estoy así, mucho más posada sobre la silla, va a ser incómodo para mi comer. Incluso voy a caer en tener que hacer esto porque no estoy en la postura correcta. Entonces, siempre voy a estar erguido lo suficientemente pegado a la mesa. No estoy acá encima. Hay un aire, pero me siento cómoda para comer y sé que cualquier cosa que coma va a caer sobre el plato y no sobre mi ropa. También es importante no estar tan alejado porque entonces las cosas se pueden chorrear. Y ojo, mi antebrazo siempre debe estar posado sobre la mesa. Mito a ti que tú. María Paula, ¿debo poner los codos o no? Depende. Antiguamente se creía que si yo apoyaba los codos sobre la mesa era el de mala educación. ¿De dónde viene esta costumbre? Antes las mesas no existían, eran tablones. Y claro, si yo me apoyo en un tablón, todo se viene. Entonces, obvio, quien las poniera como el indeseable de la reunión, nadie lo quería. Entonces, se comenzó a estandarizar que era de mala educación hacer esto. Hoy en día existe mucha más desestructura y es válido que yo pose un codo. No de esta forma, no así. Puedo, cuando ya me han retirado el servicio y he terminado todo, yo estoy hablando con mis amigas. Oye, ¿qué ha pasado con esto? Puede haber mucha más desestructura. Entonces, no así. Simplemente generan una desestructura diferente. Pero, lo que sí o sí debemos tener en cuenta es que antebrazos siempre van aquí. Ya tenemos postura lista. Ahora sí, comencemos. Forma correcta de utilizar la servilleta. Voy a ponerla aquí un segundo para que ustedes puedan ver. Entonces, siempre le voy a hacer un doblez en la parte superior. Y en este doblez, aquí adentro, es donde va a quedar todo lo sucio. La servilleta no va a quedar así como Art Attack, sino que todo va a quedar aquí adentro. De esa forma, no vamos a tener mucho desorden. ¿Y cuál es la forma correcta de utilizarla? Vamos a meter nuestros dedos pulgares dentro de este doblez y con nuestro dedo índice desdoblamos, limpiamos únicamente con misuras, volvemos a doblar, volvemos a posar sobre las piernas. ¿Cuándo voy a utilizar la servilleta? Antes de beber de cualquiera de mis copas. En el caso de que tenga labial, las mujeres, también debo limpiar excesos antes de tomar para que no me vaya quedando una estelita de labial en las copas. Después de comer, si siento que quede sucia, también debo hacerlo. ¿Ok? En el caso en el que te den servilleta de papel y no de tela, nada de nervios. ¿Qué tienes que saber? Que la servilleta siempre debe estar a la izquierda y que la forma correcta de utilizarla será la siguiente. Siempre vas a generar una apertura en el doblez y aquí es donde vas a limpiar y vuelves y cubres. No es correcto limpiar y doblar y limpiar y doblar y limpiar y doblar y que quede una servilleta chiquita o empezar a envolver y que quede entonces así. No. La servilleta siempre conserva su forma. Existen dos tipos de estilos de formas de comer en Occidente. ¿Cuáles son esas? El americano y el europeo. Las dos son totalmente válidas, son correctas. ¿De qué depende cuál voy a escoger? De con lo que tú te sientas cómodo o cómoda comiendo. Hay cosas o hay alimentos con los cuales posiblemente es más fácil utilizar un servicio y para otros será otro. Ya les iré explicando. Normas importantes a tener en cuenta. Jamás debo cambiar de un estilo a otro. Quiere decir que si comencé con europeo no me paso americano y viceversa. Y dos, ojo, utiliza el que en el que seas un máster porque de esto va a depender la proyección que vamos a tener en la mesa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Siempre vamos a levantar tenedor y cuchillo en pareja. Ay María Paula, pero es que solamente una ensalada no importa. Como estos vienen en pareja, siempre levanto en pareja. Estilo americano. Vamos a comenzar explicando. El estilo americano se caracteriza porque después de generar un corte, el cuchillo siempre posa esquina superior derecha, filo hacia adentro, y hay un cambio de tenedor hacia la mano derecha, con la cual voy a comer. Si necesito comer papas, comer ensalada, voy a trinchar y llevar a la boca con mi derecha. Ojo, este es un error muy común que hacen las personas cuando comen estilo americano y es dejarlos, los cubiertos, como si estuvieran así anclados sobre la mesa. Esto es incorrecto. Una vez los cubiertos se levantan de la mesa, jamás la vuelven a tocar. Si voy a hacer una pausa porque voy a limpiarme la boca, como les enseñé, o incluso voy a tomar de mi copa, esta será la forma de dejarlo. ¿Ok? Ahora, estilo europeo. En el estilo europeo también voy a levantar en parejas y lo que voy a hacer es que una vez genere corte, todo viene con la misma mano. Corto, traigo, corto, traigo. María Paula, y si necesito comer ensalada, trincho y traigo. Y si necesito comer arroz, todo va a venir aquí encima. Ahí es donde está el verdadero desafío de lograr traer los alimentos de esta forma. Por supuesto que es mucho más elegante, mucho más formal, te obliga a comer mucho más pausado, pero lo que yo les digo depende. Si yo sé que, por ejemplo, voy a ir a comerme una paella, que todo es arroz, hombre, pues me la como con el estilo americano y es mucho más fácil. Si voy a comer carne, posiblemente sea mucho más fácil utilizar un estilo europeo en el cual corto y traigo. Errores comunes del estilo americano. Entonces, el primero ya lo dijimos, dejar los cubiertos así anclados en la mesa. El segundo es hacer esto, y creo que aquí pecamos, pecan muchos. Y es pasar el cuchillo a la otra mano para muchas veces hacer esto. Este es un error garrafal, y inmediatamente cuando lo haces, se nota que entonces hay un desconocimiento en la etiqueta en la mesa. Esto jamás se debe dar en la mesa. Si yo necesito subir mi arroz, simplemente con mi mano derecha traigo y listo. Coman hasta donde puedan, lo que no, déjenlo ir. ¿Ok? Soy zurda, María Paula, ¿qué hago? Fácil, el estilo europeo te permite que todo lo hagas con la izquierda, que va a ser tu mano hábil. Si en definitiva no puedes, te cuesta utilizar el cuchillo con la mano derecha, puedes hacer un espejo, cortas con tu izquierda y traes de esta forma. O incluso si necesitas hacer el americano, podrías también hacerlo, pero haciendo como un espejo, ¿no? Utilizo esta con mi derecha, esta con mi izquierda, y así sucesivamente. Una vez termines de comer, vas a dejar tus cubiertos en la misma postura en la que los encontraste en la mesa. Tenedor a mi izquierda, cuchillo a mi derecha, filo hacia adentro, puede estar totalmente vertical, horizontal o en diagonal. Estos videos de Pinterest, que si lo dejas así, quedaste con hambre, y si lo dejas así, tienes sueño, y sí, eso es totalmente incorrecto. Las copas, al contrario de los cubiertos que van de afuera hacia adentro, las copas siempre se utilizan de adentro hacia afuera. Quiere decir que aquí primero tendríamos copa para el agua, que nunca debe faltar, y copa para un vino blanco. Y al final, esta copa en forma de tubo nos va a indicar que vamos a tener un vino espumoso o champán al final. Recuerden, tip rápido de etiqueta, que el brindis siempre va al final, no al inicio. Entonces siempre va a estar un poco más retirado. Siempre a mi derecha, María Paula, pero yo soy zurda. Sí, acuérdense que todo lo que está acá es una interfaz y nos indica cómo debemos utilizarlo en la mesa. Espero que hayan aprendido muchísimo. No olviden que esto es cuestión de práctica. Literalmente ponerlo en práctica todos los días, así te estés comiendo un huevo frito, va a marcar la diferencia. La única forma de cambiar hábitos es volviéndolos conscientes. Así que te invito a que comiences a practicar el arte del saber estar en la mesa. Un abrazo para todos. No olviden suscribirse a mi canal antes de irse. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Chao, chao.